Se activa la campaña este 2022, Vicky vuelve con todo, recargado. Agradecemos siempre la organización de esta convención FES-Z a César Cranulini por darnos el espacio solidario para poder realizar las actividades por Vicky. Si bien hemos seguido nosotros la historia de Vicky, siempre seguramente habrá televidentes que nos recuerdan su historia y el porqué de lo importante de todo este trabajo que ustedes llevan adelante. Sí, Vicky tuvo un accidente cuando era muy chiquita, cuando tiene un año y medio, un accidente de tránsito junto a su papá y a su mamá. Vicky quedó en coma unos meses, su mamá también tuvo consecuencias del accidente y cuando Vicky despertó tuvo que volver a aprender a hacer todo, caminar, a hablar, a desenvolverse. Y bueno, hoy desde entonces la campaña que lleva cuatro años se concentra en eso, en mejorar la calidad de vida de Vicky, de tratar de darle lo mejor, por eso activamos bingo, campaña, colecta de sangre donde se pueda ir con Vicky a hacer la campaña. Estamos muy felices a la mamá por darnos la oportunidad siempre de que nosotros nos encarguemos de la campaña que siempre es solidaria. Todos los recaudados, le digo a la gente que se quiera comunicar con nosotros, nos escribe a la página, porque todos los recaudados para el tratamiento y las terapias de Vicky, que como verán está inmensa y cada día nos necesita más. Divina, está divina. Recordemos las páginas, Lili, para que la gente entre, colabore, se sume y se entere de dónde están, qué andan haciendo. Bien, la página de nosotros es ONG, Sonrisas y Acciones Solidarias, la página de Instagram también, Sonrisas y Acciones Solidarias, y Vicky tiene su página, que es Todos por Vicky, y la mamá de Vicky también tiene su página, si le quieren escribir es Nancy Guaraz. Por cualquiera de los canales que nos quieran escribir, nosotros contestamos los mensajes y bueno, siempre publicamos las actividades que tenemos.